Salimos ahí, un montón de 300 personas en una sala, ¿no?, en un teatrito, en una sala Bagdad en Barcelona. Y, bueno, salimos ahí, empalmé, me la follé y funcioné perfectamente la primera vez. Luego, algo en mí o alguien metió en mi cabeza que era muy complicado lo que yo estaba haciendo, que era muy difícil. Entonces, fue cuando yo empecé a tener problemas, pero hasta que a mí nadie me metió nada en la cabeza, yo funcioné naturalmente perfectamente, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, natural, ¿no? Pero al alguien meterme en la cabeza de que era muy complicado, de joder, cómo has tenido la suerte de poder tener una erección, ¿no? El meterme eso en el coco, la segunda vez que yo trabajé, no empalmé. La tercera vez no empalmé, la cuarta vez no empalmé. Total, que me tuvo dos semanas trabajando en la sala Bagdad. Hacía dos shows al día, de lunes a sábado, que cada show tenía un performance con una música, una coreografía, y al final de la música se supone que tenías que correr. A ver, se cerraba las cortinas, relajabas una hora y volvías a hacer el mismo show. Pues eso lo hice durante dos semanas, de lunes a sábado, dos veces. O sea, lo hacía 24 veces al día, a la semana. 24 veces, al cabo de semanas lo hice 48 veces. Durante 48 veces, que yo salí delante de 300 personas, no conseguí una erección. 48 veces.